En los finales de los 70. Paco Segui, era delantero de Chato. Otro Chato, Franco Mendoza. Jugaba bien ese Franco Mendoza. Jugaba en el equipo que... En Muñoz Minas también llegó a jugar. Aquí le va a pegar Solís, cuidado el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Solís! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Municipal, para que no tenga ninguna duda Vicente, para que lo ponga en lo más alto del podio, sacó tremendo, latigazo de derecha, Leonel Solís para marcar el tercero, el segundo en su cuota personal. Gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Solís, latigazo de derecha y pa' adentro, pa' que gane Muni. Canal exclusivo de Movistar TV.